Bueno, un aplauso para este conductor del transporte masivo, que baja una vuela, se moja, baja la vuela y se monta otra vez para irse. Enlace 32A, el BVCY282, unas felicitaciones en recorriendo a Siloen Cuay, recorriendo a Siloen Cuay, que invita a este caballero en medio de esta lluvia.